Música Zamora Fútbol Club se dio por la mínima diferencia que el estadio Agustín Tobar la Carolina de Barinas ante el conjunto del club deportivo palestino en la segunda jornada de la Copa Bridginson Libertadores veamos el resumen del partido y que nos dijeron los protagonistas luego de este compromiso sigue siendo injusto el fútbol con nosotros, después de lo que hicimos en Montevideo y hoy pues no fue la diferencia creo que yo conté 6 ocasiones de gol muy claras, donde no le tengo nada que reclamar a mis jugadores se dieron íntero dentro del terreno de juego, buscaron el partido pero lastimosamente esto no se gana por mérito sino con goles y ellos tuvieron durante 90 minutos dos ocasiones, que fue una de las que se lanzó en Palomita el número 9 y la del gol pero nosotros creamos 6 y 7 ocasiones de gol y no logramos concretar pero tranquilo, a seguir trabajando creo que el equipo va bien encaminado y vamos a seguir peleando hasta el final otro punto de video de que el primer partido fue más fenómenos mentales que otra cosa y hoy pues, la perfección creo que no existe la luchábamos, la tuvimos pero la pelota no entró, haremos el análisis de la jugada de ellos del gol nos ganaron, sabíamos que teníamos que ser fuertes en la banda, nos tiraron un centro en 90 minutos y les alcanza a ellos para ganar partidos, pero vuelvo y te repito, muy tranquilo no tengo sino que felicitar a mis jugadores porque dentro del terreno de juego se portan como unos varones sí, volvemos a lo mismo, donde creamos pero no concretamos y esto de meterla y lastimosamente hoy no era el día vuelvo y repito, a seguir trabajando, tenemos el campeonato, estamos de primero y la copa la vamos a seguir peleando porque sabemos que tenemos con qué Sí, es copa, es otro ritmo, es otra intensidad, muy diferente a lo que es el campeonato local hemos pagado los errores, tampoco hay que, por algo hemos perdido siento que el equipo ha estado a la altura pero no hay que conformarnos con eso somos ganadores y no nos podemos quedar con eso obviamente que mientras que tengamos chance vamos a pelear el torneo anterior pasó lo mismo, nos tocó con el equipo tal vez más fuerte que era Santa Fe luchamos hasta el final y después terminamos teniendo acciones hasta el último minuto del sexto partido la lucharemos siento que este es un grupo joven que por ahí hemos pagado esa novatada por llamarlo así y bueno, hoy ya nos queda pensar en Tucanes, un gran compromiso ya la copa es pasado, hay que pasar la página y después pensaremos en Boca obviamente que son partidos diferentes y como te dije en la copa cualquier cosa puede pasar dos partidos que ojalá nos sirvan de experiencia para los dos que vienen hay que darle mérito, Palestino es un gran equipo lo vimos la semana anterior ante Boca también hay que darle méritos pero a pesar de eso generamos muchas más ocasiones que ellos a pesar de que por ahí tal vez ellos tuvieron un poco más el balón que nosotros siento que la lectura que hizo el profe fue la correcta dejaba espacios en la contra los podíamos el podíamos generar ocasiones y así fue falta concretarla, la copa es así si te pones a ver tal vez ellos tuvieron más posesión pero nosotros tuvimos más opciones de gol entonces esto no es de merecimientos esto es de goles y el que hace los goles gana no, yo pienso que que sí por no me quejo del funcionamiento del equipo como tal porque los que entraron hicieron el trabajo de repente Farías y y Ovalle nos dan más salidas en las bandas pero tranquilo porque el ritmo del equipo de todos es parejo seguimos intentando hacer lo que lo que venimos haciendo y y vuelvo y repito no nos alcanzó jugamos con un gran equipo que tiene muy buena tendencia de pelota que que juega bien el fútbol pero nosotros creo que fuimos más verticales y por eso quedamos tantas ocasiones de gol esto es el fútbol y como dijo ahora Lucho creo que nosotros ya tenemos que enfocarnos en en Tuscany porque tenemos el primer lugar a que en el campeonato y después vamos pensando en lo que viene yo creo que lo que mostró Clary y Meroí fue fue importante sino que yo tuve que encerrarme con ellos en un diálogo muy muy privado donde les pregunté si 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 estaban al 100% para para poderlos tener en la los tenía concentrados es decir quedaban dentro de los 18 y fueron sinceros los dos no estaban para 45 minutos ni pero si estaban para los minutos que que se le dio a Imer lo tenemos que llevar poco a poco son dos jugadores muy importantes que nos va a fortalecer más la plantilla y me la va a complicar más a mí porque el nivel que mostró este grupo hoy no me puedo quejar la competencia va a ser mejor que fue muchas de las quejas mías cuando tomé las riendas del equipo ahora ya sabemos que que jugador que no no esté rindiendo ya va a tener quien le en la espalda a alguien que que quiere y que cuando entre va a querer hacer las cosas para no salir más a pesar del gran ritmo futbolístico mostrado por el equipo del profesor Julio Quintero el cuadro barinés no pudo retener ningún punto en el estadio Agustín Tobar la Carolina de Barinas ahora se prepara para recibir este próximo domingo al conjunto del Tucanes de Amazonas para los servicios informativos del Zamora Fútbol Club reportó Peter Herrera